Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari destaca el buen ambiente de sus test privados en Fiorano y bueno como sabemos el madrileño Carlos St. Junior debutó al volante de un automóvil de la Scuderia y bueno vamos a hablar de aquello, bueno para preparar la preparación de este año 2021 y darle la oportunidad a sus pilotos de pilotar nuevamente un automóvil de Fórmula 1 Ferrari realizó una serie de pruebas privadas en la que se pudo ver a Charles Leclerc, a Carlos St. Junior y a Mick Schumacher entre otros unas pruebas que destacaron sobre todo por una razón, bueno las palabras del mismo director deportivo de Scuderia Ferrari el ambiente que se vivió durante todos y cada uno de los días de acción en el circuito propiedad de la entidad automotriz domiciliada Maranelo fue bastante bueno algo a tener en cuenta sobre todo viendo las últimas temporadas de Ferrari en la que la confusión y el caos pareció haber triunfado bueno y estas fueron las palabras al respecto de Lorenz Mikis esta prueba fue importante para darles a los pilotos oficiales de la Scuderia Charles y Carlos la oportunidad de recuperar la confianza en la pista después de la vacación de invierno mientras que para los chicos de la Ferrari Driver Academy fue una oportunidad más para ganar experiencia en una Fórmula 1 bueno además el francés también quiso destacar el debut de sus competidores durante las pruebas de esta semana y esto fue lo que él dijo para algunos de ellos estoy pensando en Carlos y Marcus la prueba significó su primera vez el debut con el nuevo equipo para el español y el debut absoluto en un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo para el neozelandés bueno y por último el director deportivo de la entidad con cuartel central domiciliada Maranelo Lorenz Mikis también ha querido destacar uno de los aspectos más positivos de dicho test creo que lo mejor de la semana creo que lo mejor de la semana estuvo en el ambiente en el garage de nuestra pista de origen todos los chicos tenían mucha ganas de volver a la pista y prepararse lo mejor posible para la temporada que está por comenzar y bueno y antes de cerrar este vídeo quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España la cual es la siguiente ¿Puede Ferrari regresar a la pelea con Red Bull en 2021? yo opino que sí y bueno mi respuesta salió 67% y la contraria salió 33% y bueno con esto me despido adiós camifuera chao